Está a punto de comenzar tu programa Serendipia Radio. Hola, ¿qué tal amigos de Serendipia Radio? Como cada jueves ya estamos aquí en este programa que decidimos dedicar este mes a las mujeres. Entonces vamos a estar abordándolas desde distintas perspectivas. Entonces el programa de hoy está muy muy interesante. Les recuerdo que mi nombre es Claudia Domínguez y esta tarde me acompaña mi amiga. Eli Becerra, muy buenas tardes queridísimos. Y bueno, efectivamente consideramos que una sola emisión no era suficiente para hablar de tantas mujeres que nos han marcado y que definitivamente nos inspiran a seguir construyendo una realidad diferente para todas nosotras, ¿no Claudia? Y bueno, el día de hoy hemos notado que a las mujeres se nos ha complicado un poco, no vamos a decir que mucho, el tema de emprender. Porque siempre se nos encasilla como que en cosas pues un poco más pequeñas, pero pues hay mujeres que le están tirando pues a cosas grandes, ¿no? Sus sueños van más allá de... Y el día de hoy pues tenemos un caso así. Así es, así es. Pues ahí te va, Mika, ahí te va. Resulta que hoy nos acompaña una mujer que yo admiro muchísimo, que es valiente, inteligente, sensible y que bueno, en pocas palabras, no, sí, sí. Porque de verdad que yo he visto de muy cerca su trabajo y sin duda considero que ella lo que hace, su creatividad la convierte en magia. Cuando ustedes vean el diseño que hace esta mujer, de verdad que me darán la razón, porque es magia. Ella es, por supuesto, Fernanda Márquez y hoy está aquí con nosotros para hablarnos justamente de eso, del reto de emprender en esta realidad, con estos retos. Y bueno, yo ya más o menos dije quién es Fer Márquez, pero ¿quién es Fer Márquez? Fer. Hola a todos, muchas gracias por que nos están sintonizando, en verdad estoy muy agradecida. Pues bueno, me escribieron demasiado bonito. A veces creo que nos pasa a todos que luego no la creemos, pero bueno, a veces me pasa. Fer, ¿quién es Fer? Vaya, difícil pregunta. Fernanda creo que la podría, no sé, creo que me podría definir como perseverante. Creo que toda mi vida he tratado de ser así, desde chica que quería un dulce, hasta ahorita que, pues, ha sido difícil esta área. No les voy a decir que ha sido fácil, pero ha sido demasiado complicada y creo que esa palabra es la que mejor me quedaría al día, pero perseverancia y soñadora. Muy bien, sí. Cuéntenos un poquito, ¿de qué haces? Digo, porque ya hablamos de esta onda del diseño y de la magia y bueno, nos dirán los redescuches, bueno, ¿y qué, 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 qué hace Fer? Bueno, antes cabe señalar que a los que han seguido nuestro trabajo en la revista, ella es nuestra diseñadora. Así es, no podíamos quedarnos, por supuesto, como lo decía al principio, de hablar de mujeres que cambian, ¿no?, la realidad, sin estar aquí sentados con una mujer que nos ha, pues, sin duda apoyado a Serendipia. Definitivamente el plus, la cereza del pastel de este proyecto, pues, es el diseño. Fernanda es quien se ha encargado del diseño de Serendipia y bueno, ustedes ya también lo han disfrutado junto con nosotras, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco de tu pasión, el diseño y de cómo se ha dado esta realidad. Ok, sí me gustaría decir, porque siempre lo he comentado, que cuando yo inicié la carrera de diseño, yo no quería estudiar diseño. Sí. Realmente yo me enamoré de esta carrera o de mi profesión estando ya estudiándola, porque no sabía vaya ni qué era diseño. Solamente recuerdo que mi papá muchas veces me decía, tú vas a ser diseñadora, tú vas a ser diseñadora, y yo decía, ¿qué es eso? O sea, hasta que vine a entrar, fue cuando entendí que era diseño, ha sido muy, muy fuerte todo este, todo este emprendimiento, por llamarlo así, que la verdad no me gusta utilizar tanto el término, porque lo hemos prostituido, por llamarlo así. Se ha vuelto como un rockstar, ¿no? Como que, ¡ah! El emprendedor. Sí, sí, sí. Y le va súper bien. Y le va súper bien. Y además resulta como muy fácil. Claro. Todo el mundo puede, todo el mundo debería, porque es el camino más sencillo para el éxito. Claro, y no lloras, sufres, no duermes, te levantas tarde. Tienes crisis existenciales. Tienes crisis existenciales llorando en la computadora porque tienes pánico. O sea, en verdad, muchas veces me ha apoderado el pánico en decir, Dios, voy a poder, voy a sacar esto. En verdad, ha sido un reto muy difícil que ha forjado demasiado mi carácter y lo volvería a tomar. En verdad, empecé todo esto a la edad de 19 años. Yo estaba en la universidad. En un ciber. Sí, yo estaba en la universidad. Estaba trabajando en una, en una, en un ciber. Y por cosas de la vida me despedí. Renuncié. Hubo, bueno, renuncié, hubo, este... Me renuncié. Me renuncié. Que ya no quiero seguir, gracias. No, la verdad, sí hubo, este, como unos detallitos ahí. Entonces, pues, yo di las gracias, ¿no? En ese momento fue como, ¿qué voy a hacer? Que no puedo quedarme así. Estábamos pasando muchas cosas que yo necesitaba trabajar o quería trabajar también. Ya tenía un poco de conocimiento de diseño porque para eso yo entré a la universidad a los 17 años. Entonces, pues, ya iba en tercer, cuarto semestre, pues, ya sabía utilizar programas y cosas y empecé con familiares, con amigos y así. Al año, compramos nuestra primera máquina y empecé en casa. Al siguiente año fue cuando empecé a trabajar ya por mi cuenta. En ese momento yo no sabía que yo estaba emprendiendo. Yo me estaba autoempleando. ¿Por qué? Porque no había lugares que dieran y permitieran a personas que realmente querían hacer diseño. Y no juzgo, o sea, todo es trabajo yo también. Obviamente he participado porque, pues, uno siempre tiene que trabajar o estar ocupado. Pero ha sido como difícil educar a las personas y decir, ¿sabes qué? Esto es diseño y es diseño porque tiene un método atrás de psicología, tiene un método atrás de forma, tiene un método atrás de estética, armonía. Todo debe de tener un orden y debe de tener un porqué. Si no tiene ese porqué y si no está funcionando, entonces está careciendo el diseño. No solamente debe ser bonito, debe de ser funcional. Entonces debe de tener esas dos partes para un diseño efectivo. En ese momento, pues, ni yo lo sabía también por completo, ¿verdad? Porque, como les digo, estaba egresando cuando pusimos, porque en este caso tuve una compañera cuando iniciamos. Y en ese momento, pues, estábamos poniendo el despacho. Que no, que de hecho le puse despacho porque escuchaba bonito. Y yo, wow, no iba a saber, yo no sabía en ese momento que se iba a convertir todo esto. Y una pasión para mí que le he llorado, que lo he amado, que me he reído, que me ha dado tantas gratificaciones. Y, como siempre lo he dicho, lo voy a seguir intentando hasta que rían que ya no pueda porque lo amo. Bueno, qué interesante. Bueno, la verdad es que esta platica está como súper interesante. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar para que nos platiques un poquito de los retos enfocados en ser mujer. Y qué a qué te has enfrentado, ¿no? A la hora de emprender. Entonces vamos a una pausa y volvemos. ¡Banquetes Guisar! Organizadora de Eventos Fotografía y Video Happy Moments Estatus órdenes Para fotografía y video filmación profesional Bautizos, presentaciones, 15 años, bodas y todo tipo de evento social Contáctanos a los teléfonos 231-176-9286 Y 231-176-9295 Nos ubicamos en Carretera Federal a Nautla 348 Visita nuestro Facebook. Estamos como Fotografía y Video Happy Moments Y recuerda que en Happy Moments Haz de tus momentos felices algo inolvidable Fénix Sound Sonido e iluminación Estamos a tus órdenes para todo tipo de evento social Bautizos, presentaciones, inauguraciones y más Además, contamos con karaoke Deja que el poder del beat llegue a tus oídos Contáctanos a los teléfonos 231-131-2339 Y 231-176-9286 Síguenos en Facebook Solo teclea Fénix Sound Sonido e iluminación Y pide tu cotización Fénix Sound Feel the Beat Power ¡Suscríbete al canal! En retos enormes En esta sociedad Y bueno, en todas Y que además Como también ya lo repetimos Pues le tocó la tarea de emprender Así es Su propio proyecto Y emprender junto a nosotras El proyecto de la revista Porque es nuestra diseñadora E ilustradora sobre todo Las portadas que ustedes ven Están hechas totalmente a mano Y ella las hace Pero más adelante nos va a contar un poco Sobre el proceso creativo Para hacer Serendipia Así es Pero bueno Cuéntanos Cuéntanos Cuáles son los retos A los que se enfrenta Una mujer joven Como tú Recién egresada En una sociedad Y en una realidad Como lo es Teciutlán Y como lo es El mundo aquí ¿No? Claro Pues sí Bueno, sí me gustaría destacar Que como lo dijiste Se empezó con nada O sea, literal Solamente tenía una impresora Y no era mía Me la apretaron Me la apretaron Me la apretaron Muy difícil Personales Que en mi caso Siempre ha sido Claro, era de la edad Cuando yo llegaba a un lugar Y decir Hola, buenas tardes Soy enseñadora No sé si les puedo ofrecer ¿Estás en la prepa? Y yo No Y aparte se me ve la cara de niña ¿Estás en la prepa? No, este No, es que estoy trabajando aquí Ah Este, no Ya tengo a alguien Pero a veces no era que tuvieran a alguien Sino que pensaban que por ser joven Iba a ser irresponsable Creo que esas son las palabras Que como que más me siguieron En el proceso cuando iniciamos Y cuando decía Bueno, va Se lo regalo No me pague Pero hago las cosas Y si le fallo O sea Y se me quedaban Pero si le gusta Pues aquí estoy Ok Ya como que les cabían las cosas Yo no sabía vender O nunca Nunca había descubierto Cómo me encanta vender Hasta con el negocio Cómo es saber negociar Y encontrarle ese Ese sabor Que la verdad Me ha costado bastante Ese fue uno de los primeros retos El segundo Ser mujer Realmente Un cliente una vez llevó Y Y Y No me van a dejar mentir Porque creo que en algún momento Se los platiqué Que me dijo ¿Y el diseñador? ¿Dónde está? Y yo le dije No Yo soy diseñadora Y me dice No ¿Eres tú? Le dije Sí ¿Y no hay ningún hombre aquí? No Ah no Entonces no sirves Se dio la media vuelta Y se fue No Y de verdad Me tocó una vez Estar en el despacho Y no estaban ellas Porque yo le ayudé En algún punto Y igual Llegó un señor Muy pesado Que crea unas lonas Y me dice Pero los diseñadores ¿A qué hora llegan? Y yo Las diseñadoras Llegan a tal hora ¿No? Y el señor Ah son mujeres Y yo Sí Son mujeres Y si no Por eso van a hacer un mal trabajo Al contrario Lo hacen muy 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 bien ¿Sabes qué? Regreso después Y yo así como de Ah Parecía increíble ¿No? En pleno Cómo lograr la confianza Cómo lograr que de repente Nos miren Y digan Sí Porque no va ¿No? Y qué interesante Que nos platiques Porque yo creo Que muchas chicas Sí que están estudiando En este momento O que Ya egresaron Pues Te escuchan Y puede ser esto Un motor ¿No? Para decir Bueno Sí Levanto la mano ¿No? La verdad Sí me gustaría Hablar a todas ellas A ver Porque Se crean muchas especulaciones Muchas veces cuando ves a una persona Y crees que ya es como Alejada Como de no O sea Si en algo te puedo ayudar Y si en algo te puedo servir Y si puedo ser un trampolín O puedo trabajar contigo Adelante Yo soy de las primeras personas En que sé que cuesta Y hazlo No tengas miedo Va Si sale bien Qué bueno Y si sale mal También Aprendiste Equivócate Equivócate rápido Ya sal Ya sacudete Ya fue Si alguien por ahí Que está escuchando Quiere adelante O sea Los brazos están abiertos Lo he hecho con ustedes Lo he hecho con muchas personas Porque creo que debe de ir primero El estandarte del amor El amor de hacer todo El amor de ayudar El amor de salir adelante Porque creo firmemente Que en aquel momento Era de las primeras mujeres Y es difícil Conocí en aquel momento Solamente a una maestra Y a mí No sé si había salido alguien más Para eso voy a hacer cinco años Pero me da mucho gusto Que veo que otra chica está abriendo Me da mucho gusto Que otra persona está abriendo Porque Nos catalogan como Debe estar en sus redes sociales Manejando O sea No Está bien que empecemos así No voy a decir que no No estoy en contra Pero Si eso te está sirviendo Avientate para el siguiente paso Y atrévete más Y atrévete más Muchas veces Me han Me han llamado Incluso entre mujeres Como de Es que no tienes llenadera Es que Porque incluso entre nosotros Nos aventamos Es que nunca También es otro reto Es que nunca Nunca tiene un alto No ¿Por qué lo debo de tener? Tampoco tú deberías de tenerlo Y como bien me Bien también me dijeron En la descripción Sí Sí puedo decir que soy ambiciosa Pero nunca para mal Nunca voy a ir en contra O encima de alguien más Jamás Siempre va a ser Bien o mal Con mis cosas Con muchos errores Porque tengo bastantes errores Pero siempre voy a tratar De apoyar a la que está al lado Bien o mal Vamos a salir adelante juntas Bueno el tiempo Se nos está acabando Desafortunadamente Pero no te puedo decir Sin antes contarnos El proceso creativo Que Llevas a más de llorar Es que vive Fernanda Cada vez que Que crea Yo lo decía Y me mantengo ¿No? Hace magia Esta mujer hace magia Cuando tú le das tu idea Y de repente ¡Bum! Y aparte que también Hay que reconocerle Que a veces le damos El contenido De ser limpia Como con dos días De anticipación Para dar la impresión Perdónanos amiga Es momento de hacerlo público Te pedimos perdón No Que escuchen los otros clientes ¿Por qué no atraso? ¿Por qué no derro? No De verdad Es increíble Fernanda dale un lápiz Y una hoja Y una idea Y no una idea Más bien Algo de idea Porque quiero algo así Así Y ella te lo concreta Y te crea algo Extraordinario Entonces platicanos ¿Qué pasa por Fer En ese momento? La verdad Pasa por muchos procesos El primero creo que es de Sí, va a salir bien Y todo Está bien Sí, así lo hace Ajá Y el siguiente es como de Bueno, ya Vamos a trabajar Y el siguiente es como de Voy a poder No, no puedo No puedo No puedo Y Clau No puedo Ayúdenme por favor Y a veces No, que sí Ya lo estoy logrando No, quedó horrible Horrible Y otra vez No, está bien No sé qué Y así poco a poco Hasta que ya llegó el resultado A veces Bueno, muchas veces es sin dormir Sí, la verdad De acostarme tres, cuatro de la mañana A veces irnos derecho Pero Otras veces no Otras veces más rápido Pero depende de De también como estemos En el ánimo Creo que Para nosotros como Artistas Es muy importante Nuestras emociones Cómo nos encontremos En nivel emocional Porque eso es lo que Estamos transmitiendo También en el trabajo Aún Incluso en otras personas Que es nuestro Nuestro estilo Sí Pero siempre va En mi caso Es como Y creo que de muchas personas Muchos diseñadores que conozco Es así Cuando están enamorados Sacan lo mejor de sí Y cuando están en esa amargura total Es como de Amigo, estás bien Algo te está pasando Porque lo vemos reflejado Lo hemos dicho aquí Es que también el amor es Ahora sí que el empujón Que a muchos nos hace falta Claro Pero no solamente amor de pareja O sea, finalmente Yo lo veía ahorita en tu mirada Y es Esa pasión Y esa emoción Por decir Claro O sea, no Es la pasión que transmites Fernanda Sí Entonces yo creo que eso Se agradece muchísimo Muchas gracias No, gracias a ustedes En verdad No, pues muchas gracias por venir Porque también nosotros Teníamos la inquietud De compartirles Y presentarles un poco A las personas Que nos ayudan A nuestra impresión A la versión impresa Así es Si de pronto va a salir No te preocupes Dos días De hecho es para el sábado Bueno, con permiso Para que te vayas preparando De no dormir, amiga Y gracias No, en serio Muchísimas gracias Por también todo lo que has hecho Pues por nosotros Desde hacernos nuestra imagen Desde la tarjetería En algún momento Estuvimos revelando Unos separadores Sí Que se los aventó a mano O sea Sí, y sobre todo por compartir ¿No? A mí compartir es una palabra Que me encanta Y yo creo que hemos compartido Y coincidido De una manera Muy especial Y de verdad Fer, eres una mujer Que inspira Que motiva Que regaña Que regaña No Que nos permite Entender que las mujeres Tenemos un rol importante Y que podemos Por sobre todo Podemos Podemos solas ¿No? Solo falta Decidirnos Decidirnos ¿No? Muchísimas gracias Algo más Que le quieras decir A nuestra audiencia Fer Pues que gracias Siempre por el apoyo Nunca Nunca voy a tener Las palabras suficientes Y ya estoy llorando Perdónenme Ya, ya me conocen Es normal Aunque voy a tener Las palabras suficientes Para agradecer A todas las personas Que han estado atrás de mí Desde los inicios Desde el final Todo Muchísimas gracias A cada uno Los recuerdo Y recuerdo Cada proyecto Aunque me digan ¡Ah! ¿Sí? Lo recuerdo Y en verdad Si me están escuchando Gracias por Por ser parte de mi historia Y espero que sigan siendo Bueno En algún punto Vas a regresar Menos Y melancólico En el punto Y a lo mejor Para compartirnos Tal vez Cómo está el proceso creativo De la siguiente edición Así es En qué momento Pero sabes que Aquí están Los micrófonos abiertos Perdón No, no, para nada Aquí está entonces Fernanda Márquez Como muestra clara De que Se puede emprender Se pueden lograr Proyectos importantes Que además Contagien a la sociedad De Ese bien común De ese amor De esa pasión Siendo mujer Y siendo muy joven Bueno Nos despedimos de Fernanda Pero no nos despedimos De este programa Vamos a continuar En nuestro Segundo bloque Que vamos a hablar De una escritora Que es contemporánea También me gusta mucho Leídas Y elegida por Eli Y bueno No Está muy interesante Claro que sí Aquí los esperamos Querido público Ya volvemos ¡Gracias!